Hola amigas, empezando mi vlog super tarde, son las 4 con 7, hoy es viernes, el último día de mi trabajo, ya no regreso hasta el siguiente miércoles, esta mañana mi hermana Esmeralda se levantó bien enfermita, con una infección viral, y pues fui y le hice un caldito de pollo, déjenme les enseño aquí la foto del caldo de pollo amigas. So amigas, yo me ordené una ensalada, ya saben que he estado super obsesionada con las ensaladas, pero saben amigas, este, y me mandan estas kits que yo las hago así y se las pongo aquí a mi, me mandaron esta vez el aderezo y la salsa, estaba bien, miren amigas, ordené, siempre ordené, bueno no, Si, la mayoría de tiempo ordeno una ensalada, me encanta la ensalada porque miren todo lo que tiene, tiene queso cotija, tiene queso, tiene pues claro la ensalada, tiene elotitos, tiene pollo asado, tiene aguacate, y yo a mi ensalada, déjenme les enseño que le he hecho, ok. Sorry amigas, esta es mi vida, sorry. Sorry. So amigas, amigas. Este es el aderezo, es un aderezo de cilantro y ranch, nada más le echo uno. A la basura. Amigas, no me digan nada, me gusta la salsa, y yo sé, la salsa, y yo sé lo que me van a decir, me van a decir, oh my god Liz, pero no hace sentido esto, yo sé, a mí me encanta así. Miren amigas, así es como queda mi ensaladita, pero miren la tapadera, ah, que bien, ah no mija, a mí me das todo para acá, uno nunca sabe, miren amigas, esta es una binge ensalada. Amigas, ya llegué a casa, y déjenme les enseño lo que hizo Brandon para la cena esta noche, déjenme les enseño. Hola, Gigi. What? How are you, baby? I don't know what that. Period, 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 period. Hi, Julio. I? This is a Super Ratatouli. You, I love you too. This is a Super Ratatouli. Miren que sopa tan rica. It's chocolate. It's chocolate. Credits to the, to the maker of that song. Hi, Coco. Hi Coco Bear Baby Girl Y ella está lista amigas Quiere de todo, miren mi Coco Baby Amigas, esta noche nos cuidó Moises los niños para que yo y Brandon nos pudiéramos salir un tiempecito juntos y pues estos son los clips de esta noche Amigas, we are on our little mini date Jabe Amigas, we are on our little mini date Estamos en la ciudad de Grand Terrace Yeah And we came to eat Kaz Kaz Ramen No sé cómo se dice amigas, Kaz Ramen Vamos a venir a comer noodle, sopita vasito A la hi hi Así que we are going to eat cup noodle soup on the next level Amigas, tengo un sueño pero uno cuando se está poniendo viejita, él nos empieza el sueño Y ya habíamos comprado unas papitas pero So, are you ready babe? Tired? Me too A little bit, we're getting old 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 Yes, but we're definitely getting old Says who? Not me, homie Not me, homie Not me, homie You see this? No, no Amigas, miren La coca Vamos ahorita para hacer una cena pero tres piernas Amigas, amigas, yo ya empecé a maniar todo, ni siquiera me esperé Miren que bonito Wow, este se llama miso y tiene Pero tiene hongo El mío no tiene hongo Pero esto va, oh my god, amigas Miren Look at this, amigas Oh my god Este lugar me encanta Se llama Kaz Ramen En la ciudad de Grand Terrace Les voy a poner un link abajito You ready for this, love? Are you excited? Wait, show them what else we got over here Some anamame Garlic anamame Agarramos garlic anamame Que viene siendo ajo Con ajo Y unos dumplings, amigas Se llaman gyozas Estos los agarré porque la Jenny 69 dijo que a ella le encantaban Así que me too Provecho Amigas Mmm Bien llenos Are you full? Because I'm stuffed I am stuffed Estoy bien llena I'm sorry, amigas Super rico Pero esto es super miena Una más con el camino Kaz Ramen, amigas Oh Me traje mi soda de dieta Babe, how'd you like it? Good Oh my god, how do you feel? Amigas, dice Brennan que Ya no puede más en esta vida Yo tampoco Super riquísimo Riquísimo Pero Oh, thank you, sweetie pie I do He 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 Got him He 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 Dave